Mi nombre es Sara Pareja de Zuleta, vengo de la ciudad de Armenia. Mi orólogo me dijo que tenía una batería que se llamaba Echerichakoli, pero nunca tuve una solución, a pesar de que he tomado muchos antibióticos, muchos medicamentos y nunca solucionó nada. Mi enfermedad se manifestaba con un dolor en la parte bajita de mi estómago. Iba a orinar, sentía mucho dolor y mucho ardor, unas veces orinaba sangre y me sentía con mucho desaliento, casi no era capaz ni de caminar. Y gracias al doctor Javier Aristizábal me siento muy bien. El doctor Javier Aristizábal me formuló estos productos, la Mevis, Renus y Trione. Los he tomado por un mes y me siento súper bien. Yo le doy la calificación, le doy un 10, porque de verdad que en un mes me siento muy bien. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.